Hola, hola. Pues aquí de regreso es un gusto y es un placer y sobre todo un honor tener aquí a Roberto Hernández, gran amigo, un extraordinario productor, lo reconocemos por diferentes novelas, pero ahorita nos viene a presentar su obra de teatro en Altamar, que también es su regreso a la actuación. Entonces, bueno, ¿para qué hablar más? También tenemos aquí a Nino de Blanc. ¿Sí lo dije bien? Nino. Nino, Nino de Blanc. Entonces, realmente es un honor tenerlos aquí, es un privilegio que nos vengan a platicar de esta obra, pero es mejor que ellos hablen, ¿verdad, Aldo? Claro, la verdad es que es un tema, tenemos poco tiempo y es un tema que da mucho. Cuéntanos un poquito sobre cómo es que decides regresar. Bueno, regresar al teatro es una manera como de mantenerte vivo, de seguir haciendo lo que nos gusta, que es estar en el escenario, ¿verdad? Sí, total. Ya sea frente a la cámara o ya sea en un escenario, frente al público o en vivo, ¿no? La vitamina que nos provoca, esa pasión es, bueno. Es la energía, es como las vitaminas, ¿no? Tu mamá te daba antes una moción de ahí de pescado y aquí el teatro es las vitaminas. Y ustedes también, ¿no? Claro. Por ejemplo, estar frente a la cámara es una maravilla, ¿no? Pero el teatro como es otra energía, ¿no? Es el conectar con el público directamente. Sí. Es una maravilla. ¿Y por qué decidiste regresar a la actuación? Bueno, a la actuación porque pues es el origen y finalmente cuando todo se mueve, cuando las aguas se mueven y se acude todo, pues dices, hay que regresar al origen, saber por qué estamos aquí. Entonces yo empecé como actor. Estudié actuación, me dediqué un tiempo, dirigí y me empecé a meter a la televisión después. Por ese movimiento de aguas, ¿se le puso el nombre o fue coincidencia? No, 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 eso no tiene nada que ver. La obra ya tiene un origen, es una obra que se llama En Altamar, es una obra de los sesentas, ¿no? Así es, es del dramaturgo polaco ya clásico, aunque lo escribió muy joven, él ya falleció, es la Womir Brosec y ha sido representada en muchos lugares del mundo y esta obra que van a ver todo nuestro público, todo su público, están invitadísimos al Teatro Wilberto Cantón todos los miércoles a las ocho y media de la noche, ubicado en José María Velasco, número 59, Colonia San José Insurgentes. Van a ver una obra tropicalizada a México con una genial dirección del maestro Saúl Meléndez, que tiene un acervo teatral bastante interesante como director y con las actuaciones de Roberto Hernández, que déjame decirte que está genial, yo creo que se consagra como primer actor con esta obra, está genial el querido Roberto Hernández, Jorge Gidi, que es un compañero actor también espléndido, con mucha trayectoria y su servidor Mino de Blanca, una obra de Esla Womir Brosec. O sea que los panchos sí le salen en verdad bien también arriba del escenario, ¿no? No nada más produciendo de que va a ganar eso, lo otro, aquello, sino también. No, yo creo que le aprendes mucho a una persona como Roberto, tanto como actor, como productor, como coordinador de producción, porque realmente él tiene un bagaje bastante interesante dentro del espectáculo, ¿no? Entonces los que trabajamos en esta obra nos sentimos complacidos y creo que lo reflejamos en el escenario. Y aparte está divertidísima la obra, les juro que se van a reír como no tienen idea. Y aparte van a ver muchas cosas de lo que vivimos actualmente, que eso es lo que más risa les va a dar. Y pues nosotros les agradecemos el espacio, la posibilidad de llegar al público, de que ustedes también cuando gusten los esperamos en el teatro, porque la verdad que sí es una obra divertida, a pesar de ser de los años 60, logra... Porque ¿de qué va la obra? La obra habla sobre tres personas que se encuentran naufragando y que entonces tenemos que decidir comernos a alguno de los que está en la balsa. ¡Wow! Pero entonces imagínate que fuerte. Sí, pero es una sátira, es un asunto que habla sobre la crítica al poder, la manipulación, esto de que, por ejemplo, el pez grande se come al pez chico, vamos a decidir democráticamente y es pura mentira. Personalidades. Sí, y no, digo, la verdad se acerca mucho al momento actual, ¿no? Ah, totalmente. Las cosas no dicen, ay, vamos a decidir políticamente correcto y no hay ninguna corrección. No hay, no se ve, no se ve la decisión. Entonces se van a reír porque la verdad es que estamos en una balsa de escasos 10 metros cuadrados, estamos subidos ahí todo el tiempo, no bajamos de escena, la obra tiene muchas cualidades como son música, tocamos en vivo algunas cosas, yo no, porque yo toco apenas, yo toco apenas, yo toco apenas, yo toco nada más, tin, 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 y todo lo que se tocará en mis claves. Y aparte en el acordeón. Sí, no, 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 el acordeón, el ukulele, en fin, nos la pasamos muy bien, ¿eh? Tenemos también efectos visuales, proyección de videos, o sea, está muy linda la obra, la verdad se la van a pasar muy bien. ¡Qué maravilla! Y una pregunta, ¿corta temporada, más fechas de aquí, van a hacer una gira? Nosotros lo que hacemos es los miércoles tenemos función ahí en el Teatro Wilberto Cantón a las 8.30 y regularmente estamos procurando salir en otras fechas, que no sean los miércoles, ahí. Oye, increíble, perdón, increíble todo esto que nos mencionan que pueden ver puesto en escena, ¿no? O sea, la parte de la tecnología, la parte de solamente estar en un punto fijo que no es tan fácil para los actores y menos estar en una lancha, ¿no? Y aparte está en picada. En picada la balsa, entonces, de repente, por ejemplo, Itatí Cantoral fue la madrina de esta obra y dijo, yo me quiero subir a ver qué se siente. Y los tres actores estamos sobre la balsa todo el tiempo. Se ve fácil, pero... No, 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 es como el surf, no, no tiene ahí su técnica. Pero se requiere un gran esfuerzo, aunque usted no lo cree. Roberto, ¿qué significa para ti regresar, pero ya estar al frente, no estar en la parte de atrás? Pues, mira, yo creo que uno es una emoción que había perdido, pero que la verdad es vital. El oír que la gente se emociona con lo que dice, se ríe, por otros momentos también como que dice que... O sea, la sorprendes con decisiones que toman los personajes. Entonces, sentir eso para mí ha sido impresionante porque puedo decir que ahora que siempre me he dedicado a escribir, entonces ahora escribir teatro, escribir ficción cobra otro sentido. Totalmente, yo creo que igual regresando a televisión cambiará también un poquito más. Oye, amiga, que nos regalen boletos, ¿no? Ah, ya está, que no quiero que voy a hacer. Ay, luego, luego de corriendo nosotros dos nos comentamos. No, al contrario, qué alegría. Oye, regálenos unos boletos para la gente que nos está viendo ahorita, ¿no? Tenemos diez pases dobles para toda la audiencia, con mucho gusto en la dinámica que ustedes quieran manejar. Ya pusieron aquí nuestro querido amigo Archie Ballardi a las diez primeras personas que se comuniquen, a las nueve este maravilloso programa de televisión que les agradecemos mucho el hecho de que nos reciban. Las diez primeras personas que se comuniquen tendrán su pase doble para ir al teatro Wilberto Cantón todos los miércoles ocho y media de la noche a disfrutar en Altamar, una obra divertidísima. Van a salir atacados de la risa y también reflexionando mucho y seguro tendrán mucho de qué platicar en la noche. Va, perfecto. Que nos digan, Roberto, tres telenovelas que hayas hecho tú de productor, ¿te parece? Va, va, va. Va, tres, rápido. Tres novelas, tres novelas, hablen, no se pierdan esta obra de teatro, felicidades en verdad. ¡Vámonos a corte, señores! ¡Un aplauso para estos maestros!